Ay, mira tus lindos ojos, mira tus lindas formas, yo me digo Ay, Chabela, sin saber que no me quiere, sin saber que me desprecia, yo me digo Ay, Chabela, cuando paso caminando debajo de tu ventana, me echa un grito Eita Ay, Chabela, más después sale tu hermano, tu mamá y tu papá y me dicen Ay, Chabela Ay, Chabela, 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 es el hombre que yo llevo En mis días, en mis noches, yo me duermo y me despierto, en mis sueños te contesto y te digo Ay, Chabela Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo me digo Ay, Chabela Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo Ay, Chabela Más al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, yo me dijera Pero qué bárbara mujer, ¿cómo te has puesto? Ay, Chabela Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un palazo y te digo Adiós, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, es el hombre que yo llevo En mis días, en mis noches, yo me duermo y me despierto, en mis sueños te contesto y te digo Ay, Chabela 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 Ay, Chabela